El ministro de la defensa de Guatemala se hizo presente en Totonicapán, esto con motivo de inaugurar la reparación de caminos y carreteras que conducen a las comunidades de la Concordia, La Esperanza, Maxul, Chimente, entre otras comunidades lejanas del centro del municipio. Al evento de inauguración se hicieron presentes el alcalde y su corporación municipal, asimismo los alcaldes comunales de las comunidades beneficiadas. O sea, mire, como se llama, lo manifestamos aquí como al alcalde, es un antes y un después, si bien hubieron eventos que afectaron las relaciones entre el ejército y la comunidad, ahora vemos que la participación en el desarrollo de estas comunidades es bien vista y estamos dispuestos a seguir contribuyendo no solo en el desarrollo sino en la seguridad de estos municipios. Agradecerle también al señor presidente de la república, al ministro de la defensa, pero principalmente agradecerle a las comunidades de Totonicapán porque hicieron un gran trabajo. Nosotros solo somos servidores públicos, es nuestro deber, es nuestro objetivo sacar adelante a todas las comunidades, pero ellos esperanzados y ahí sí que principalmente comprometidos con el desarrollo. Lo decía en el discurso de que la población de aquí de Totonicapán es muy agradecida y a sabiendas de que es obligación de nosotros, todavía ellos son agradecidos. Entonces eso creo que motiva al gobierno central, motiva a la municipalidad para seguir trabajando, haciendo estas alianzas estratégicas, que en lugar de dividir, pues viene a unirnos y esperamos que las palabras que decía el ministro que ya el otro año vengamos ya no a dar mantenimiento a los caminos, sino que vengamos a asfaltar, eso sería un gran avance para nuestro municipio. Sabemos que los caminos son desarrollo, son oportunidades, hay más salud. Gracias a Dios en Totonicapán no pasamos problemas de inseguridad porque la misma organización comunitaria, entonces el Estado se ahorra una gran cantidad de dinero en eso y quisiéramos que ese dinero que se ahorra, pues lo pudiera invertir en proyectos como estos, que lo pudiera invertir en carreteras porque aquí hay mucha necesidad. Más de 18 años sin mantenimiento, creemos que eso es algo que no se puede aceptar realmente, de verdad. Nosotros necesitamos que se invierta más en nuestras comunidades, en las comunidades más alejadas, más pobres y más abandonadas, pero agradecemos al señor presidente nuevamente y al ministro, al cuerpo de ingenieros por haberse fijado en Totonicapán y esperamos y los recibimos con los brazos abiertos el siguiente año para asfaltar estas carreteras. Empezar a asfaltar los lugares más críticos, se hablaba de un lugar muy importante que es el acceso a estas cuatro comunidades y que es aproximadamente 19 mil personas las que viven en estas cuatro comunidades. Entonces hay un lugar llamado Media Cuesta y decía alguien, no es Media Cuesta, es Cuesta Alta, es difícil. Si es el lugar, pues queda inservible, estas cuatro comunidades quedan incomunicadas con el municipio de Totonicapán. Por lo mismo la meta y le pedimos a Dios que toque los corazones de las personas que deciden para poder empezar a asfaltar el otro año y nosotros vamos a poner los recursos necesarios, verdad. Lo único que nosotros hacemos es administrar y los queremos administrar de la mejor manera. Gracias, que estén bien. Muchas gracias. 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 Gracias.